Si eres estratega, te gusta analizar el mundo y sus dinámicas de compra y venta, además te proyectas viajando, aplicando tu creatividad, la negociación y los medios de comunicación para dejar tu huella, Mercado Internacional de Publicidad en ICESI es para ti. Hola, yo soy Laura y quiero contarte por qué estudiar Mercado en ICESI es la mejor decisión. Los profesionales en Mercadeo tomamos decisiones estratégicas basadas en investigaciones que realizamos, a partir de estas creamos propuestas de valor únicas para los consumidores, las cuales comunicamos a partir de la publicidad. Este es un programa que te conecta con el mundo, ya que contamos con acreditaciones que avalidan nuestro título a nivel internacional, además en ICESI podemos aprender hasta 6 idiomas, inglés, francés, portugués, italiano, mandarín o alemán. En ICESI podemos hacer doble titulación, la de ICESI y otra en universidades de Francia. Algo que me encanta de mi carrera es que en esta universidad realizamos el evento de Mercado más grande al suroccidente colombiano, además apoyamos campañas de alto impacto en nuestra región. Algo muy chévere e importante es que ICESI nos conecta con empresas grandes reconocidas en el mundo de la publicidad o del mercadeo. Nuestros egresados están en alguna de ellas, como Colgate, Google o Gilby y Sancho Bebeo. No sé si sabías, pero nuestro programa ocupó a nivel regional el primer puesto en las pruebas AVERPRO 2018 y el segundo a nivel nacional. Me imagino que te debes estar preguntando entonces en qué podemos trabajar los mercadólogos. Tranquilo, yo te voy a contar. Nosotros podemos ser gerentes de marca y de producto, realizar gestión del diseño, podemos incluso realizar investigaciones y desarrollo para crear nuevas empresas. También podemos montar nuestras propias agencias de publicidad. Además, podemos ser consultores. Para mí fue muy emocionante contarles por qué estudiar Mercado Internacional y Publicidad en la Universidad de ICESI es la mejor opción. Nos vemos el otro semestre.